No pueden ver animales más dóciles que estos en el campo, vamos, las ovejas son la leche. Mira qué preciosidad. Y es más, estamos hablando de un entorno súper chulo, de un entorno aquí en el Consejo de Mieres, donde vamos a enseñar hoy una casa que es guapa. Mira, es que es como un perro, vamos, es el perro del campo. Son muy dóciles, sí, 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 señor. Además me encantan. Bueno, no sé si te encantará a ti, Vane, pero seguro que a ti, que asiste el vídeo también. Y hoy te voy a enseñar una casa súper interesante aquí en el Consejo de Mieres, que como comentaba yo antes, es una casa que tiene algo de terreno, tiene bastante cuesta, eso es cierto. Estamos en una zona súper alta, estamos en una de las cuencas mineras. Entonces eso hay que considerar que es quizá el hándicap que tú puedes tener, pero todo depende un poco del uso que vas a dar, de lo que buscas, bueno, en fin. Hacemos una cosa, justo después de la apertura, os enseño esta casa. Ven conmigo. La casa que vamos a conocer es una casa que tiene una reciente reforma. La verdad es que está muy bien hecha porque se sacó partido de lo que había, se hicieron algunas cosas súper chulas que quedaron muy bien. Sí, es verdad, es una casa que tiene un emplazamiento que es más como limitante. Estamos hablando de una zona de bastante cuesta, estamos hablando que estamos en las cuencas mineras y en la parte de arriba. Entonces, aquí no va a llegar el coche. Entonces, paramos el carro un momento porque si tú necesitas una casa con un garaje pegado a ella, esta no es tu casa. Pero si a ti te da igual, porque al fin y al cabo vas a venir a disfrutar, como que aparques aquí a 70 metros y bajes caminando un momento y esto no es un problema para ti, perfecta, porque encaja en muchos aspectos. Para empezar, vamos a hacer una cosa. Tenemos dos entradas, Mane, como ya veniste subiendo por aquí, ¿qué te parece? Vamos a empezar aquí por arriba. Así me da un poco de pena que hayas subido tú las escaleras. Pero vamos a empezar por arriba y bajamos y luego vamos a conocer lo que sobra de terreno, porque hay un trocito de terreno ahí delante que, bueno, puede dar bastante servicio ya que estamos hablando. La casa es totalmente independiente. Ven, pasa por aquí. Tenemos por esta parte de atrás esta antojana, que es una antojana que para el verano, sobre todo, para disfrutar de una barbacoa, de una comida, una paella, está genial, porque primero, desde aquí salimos, pasando por ella, y tenemos lo que sería nuestro comedor de verano. Esas chabolas que se ven aquí, que son estos anexos, son estos añadidos, son estructuras. No vamos a abrir ahora mismo por cuestiones de pertenencias de los propietarios, que ahora mismo quienes viven aquí, pues tienen cosas suyas guardadas ahí dentro, ya que están planificando una mudanza. Esta caseta es una caseta que para el fin de semana, para un verano, para sentarse a comerse, a lo mejor llueve, lo que sea, o vamos, a lo mejor estoy haciendo una comida, pero ya estamos a otoño y quiero estar un poco resguardado del viento y demás, pues aquí hace mucho aire, estamos en una zona muy alta de mieres. La caseta está para eso. Además, tiene ventanas también cambiadas, está toda hecha de bloques de hormigón, son ventanas de aluminio, correderas, están bastante bien. Y luego, todo este espacio que tenemos por aquí, de lo que sería la parte de abajo, una planta intermediaria, digamos, de la casa, pertenece a ella. Eso que vemos aquí arriba, donde está el cierre, es de la casa, por lo tanto, donde estaban las ovejinas que estábamos ahí a primeros del vídeo, hablando con ellas, bien, pues esto pertenece a la casa. Luego, como estamos en cuesta, tenemos un segundo nivel. Este nivel que estamos hablando, intermediario, entre la parte más baja y la parte más alta, tiene como la especie de jardíncito por aquí, y esta otra esplanada, que no está mal. Aquí, yo si quiero, por ejemplo, yo qué sé, vengo con mis hijos, quiero poner aquí una pequeña piscina de esas, que son piscinas de montar y desmontar, puedo. Quiero a lo mejor, yo qué sé, poner aquí una silla, poner aquí algo que pueda gozar de una... Vamos, estoy aquí pensando, bueno, ¿qué cocinas podríamos poner aquí? Pues poner bancos, poner una otra mesa de comer. Un parque para los críos. Un parque para los críos, un parquecito para los críos, puedo. Porque sea lo que sea que haga yo aquí, lo que importa realmente es esto. Este pedazo de vista que tenemos en este entorno de Mieres, donde se entiende perfectamente el concepto que aquí se llama cuenca, o sea, las cuencas mineras. La zona de Mieres y la zona de Langreo, que son cuencas vecinas, están divididas básicamente por estas cumbres que vemos aquí, a la longitud, digamos, de nuestro punto hacia el pueblo. Allá abajo lo que vemos es Mieres. Por lo tanto, ya hay ciudades, estamos hablando de ir a unos 50.000 habitantes casi, y estamos hablando de un entorno donde yo tengo todo. Tengo un gran hospital, que es el Hospital de Santo Llano, tengo Carrefour, gasolineras, tengo, vamos, centro de salud, además del hospital, supermercados, los que yo quiera. Básicamente hay un poco de todo aquí. Yo creo que lo único que no sabe lo que es, Bane, Mercadona, que a veces me echo de menos. Porque la verdad es que hay muchas opiniones encontradas con Mercadona, pero a mí me gusta, a mí me gusta comprar un par de cosas ahí, de allí en concreto, de la marca propia. Y todo eso que vemos, al fin y al cabo, es un entorno que el acceso es muy fácil. ¿Dónde está entonces el hándicap del acceso a la casa? Bueno, aquí abajo ya se ve lo que sería la cuesta de la casa, lo que sería esta zona verde que se ve ahora a continuación, y que pertenece a la casa. Este terrení hasta aquí, justo a nuestra izquierda, es el terreno que pertenece a la propiedad. Pero, al ser cuesta, la casa está en uno de los puntos más inclinados, donde yo aquí estoy a 70 metros de la zona de aparcamiento aquí arriba, que puedes tener ahí mi coche aparcado sin ningún problema, pero tengo que venir caminando. Y ya está. Todo lo demás, mira, el tejado de la casa, que se puede apreciar desde aquí, los canalones, aleros, y luego se puede apreciar también por imágenes que vamos a poner del tejado aéreo para que tú veas a continuación, sí que se ve que está bien hecho. La chimenea está en perfecto estado, se reformó la casa, se hicieron un montón de cosas, además de mejorar todo este entorno. Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿vale? ¿Qué te parece? Pasamos aquí arriba otra vez más, conocemos la planta de arriba y luego bajamos. Venga, pues vamos allá. Subimos al rampo un momento, y vamos pasando lo que sería la parte interior de la casa. Y mientras tanto, tenemos la música para los oídos de muchos, incluyendo los míos. La música de las ovejinas de ahí. Es que son muy buenas, anda. Yo estuve aquí un rato charlando con las personas que viven aquí en la casa y la verdad es que mola bastante porque son dóciles que no veas. Bueno, estoy encantado, voy a llevar una al piso. Pasa por aquí. Bueno, en esta entrada de la planta de arriba, encontramos lo siguiente. Los suelos son suelos cerámicos por el pasillo y por nuestra cocina. Vamos a pasar entonces a la cocina, nada más entrar. A nuestra izquierda tenemos una cocina que está totalmente equipada. Una cocina ya con una mesa que para cuatro personas, cuatro comisarios, no está mal. Es verdad que yo si quiero, puedo no de redistribuir, pero disminuir un poco lo que sería la mesa, poner la nevera a lo mejor en algún otro sitio, cambiar en algún módulo, podría ser. Todo eso es una zona de trabajo, almacenaje, pero yo sí lo veo, ¿eh, Manny? A lo mejor una nevera por aquí. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Es una idea interesante, ¿no? Digo yo. Sería una opción. Estos muebles en su día ya estaban, diferentemente de aquellos. Entonces, se aprovecharon, pero desde luego se podía cambiar. Tenemos granito por un lado y tenemos la típica plancha que es de contrachapado, pero revestida y que simula lo que es el mármol, que es esta encimera de aquí. Luego, si es verdad que todo eso que vemos de beneficios que se tiene en la casa... Te has chocado, ¿eh, Rodri? Sí. He intentado disimular un poco, pero no hubo forma. He chocado yo en la corredera de la cocina, así que pago yo la copa más tarde. Venga, ahora, eso sí, queda mucho vídeo todavía, queda mucho por enseñar, ¿eh? Como que choques tú, cada uno paga la suya. ¿Vale? Venga, pasa por ahí. Entonces, justo aquí, donde estamos ahora mismo, encontramos este otro espacio que sería la zona de escaleras. Entonces, esa es la escalera que nos lleva a la planta de abajo, pero tenemos en los dos, vamos por aquí, que sería una cosa más interesante, en las dos plantas tenemos baño. Es decir, aquí un baño reformado. Pusieron aquí la típica tarima esta que es para las zonas húmedas. Está bien, está bien, porque esto es una reforma que puedes hacerla de manera low cost, pero con productos que te van a durar muchísimo tiempo. Baño con plato de ducha, plato de ducha de 1,20 por 80, está muy bien. Y luego, bueno, mueble a juego, en fin, cocinas que ellos hicieron para poder estar a gusto aquí. Además, para tener almacenaje del baño pusieron aquí un armario de esos que son los típicos que solemos encontrar en las tiendas que más me gustan, que son las tiendas de Ikea. Hay gente que me llama cutre porque me gusta Ikea. Oye, mira, no cobro un duro por hablar bien de Ikea. Me encanta. Yo como consumidor estoy encantado. Siempre, siempre, siempre tengo piezas de repuesto. Siempre encuentro cosas que adaptan a las necesidades puntuales. Que luego quiero alguna cosa más exclusiva. Hombre, desde luego, eso se puede hacer. Pero, anda, que Ikea ya seguramente te ayudó en alguna cosa fija. Bien, pasamos una vez más. Volvemos entonces desde nuestra escalera hacia la cocina y aquí vemos por este ángulo lo que sería la cocina nada más entrar por aquí. Enfrente a la cocina tenemos una salita que es una estancia, es un hueco que tenemos que valdría tanto para una habitación de soltero cuanto para una salita de la tele como está. Es verdad que aquí tenemos un sofá cama. De hecho, yo si quiero aquí pues puedo mantenerlo como está y mantener también un sofá cama por si viene gente. Pero bueno, es un uso que vas a dar en un hueco que está bastante bien. Pasando por aquí tenemos otras dos habitaciones más. La casa tiene un total de tres habitaciones. Mira, lo más importante que yo veo es lo siguiente. Los huecos no están mal, están de acuerdo con el tamaño de la casa, la distribución no podría ser de otra manera, pero hicieron cosas aquí. Armarios empotrados aquí y en la plata de abajo que hay un armario empotrado muy curioso y muy interesante ahí abajo. La habitación está bien en términos de tamaño. ¿Qué es lo que faltaría por la casa? Para la casa, para ponerla chula, para ponerla en unas condiciones de estanqueidad mejor y de mejor eficiencia energética. Cambiar ventanas. Exacto, bueno. Son de aluminio, ¿no? Esas son de aluminio, las típicas de toda la vida. Hay alguna que otra que es de madera y creo que esos son los puntos más relevantes que uno tiene que hacer aquí. Luego, lo que se ve por aquí es que posiblemente, y eso ya sería una cuestión de consultar, esta pared tenía alguna otra cosa como armario o algo por el estilo y ellos estuvieron cambiando esas cosas. Por eso tenemos ahí estas marcas que son como o de haberse tapeado algún agujero o algo por el estilo, porque seguramente aquí había algo instalado en esa pared. Y luego tenemos empapelado, por eso se nota en el vídeo el cambio de tonos y ahora sí, más de cerca, sí que se notan los dibujos, ¿no? Es papel de pared, puro y duro. Bueno, en esta otra habitación encontramos ya otra circunstancia. Es una habitación también de matrimonio, o sea, que nos coge una cama de matrimonio, pero también coge, aunque sea más pequeña, un escritorio. O sea, aquí la cuestión es manténgalo como está o quito el escritorio para tener más espacio. Eso realmente ya a razón de cada uno, porque el uso al fin y al cabo del estúor que va a dar a este hueco. Lo que sí es verdad es que despertarse por las mañanas con estas vistas, sinceramente, yo no, vale, no sé tú, pero yo, vamos, estaría encantado de la vida, porque es que esta vista al monte es increíble, ¿no? Es que esto es una cosa que no se suele ver. Mira, nosotros que estamos en un pueblo súper chulo, que estamos ubicados en Pola de Sierra, además vivo ahí, mira, te estás contando de vivo, pero vivo en la Pola, estoy encantado, pero no tengo esto. Tengo vistas, tengo todo, pero no tengo esto. Venga, vamos a pasar y vamos a conocer entonces la planta de abajo. Venga, pues por aquí. Bajamos por... Te perdiste, ¿no? Perdiste por aquí. Por aquí, eso es. Justo por la cocina, bajamos y conocemos esta otra planta de ahí. Esta parte toda de la escalera, hay un mueble que utilizaron todo lo que hay de huecos aquí, aprovecharon lo máximo para poder dar una... Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Pásame la cámara solo para dar una referencia, eso es, de lo que sería un adulto bajando esas escaleras, porque puede que dé la sensación de que sea estrecha, donde en realidad, aunque lo sea, no está mal. Es una escalera que ellos lo hicieron a posteriori, se ve que la madera incluso está como una madera resimpuesta, una madera más cruda, que le faltaría a lo mejor barnizar simplemente. Mira, vamos a acercar un poquitín para ver. Entonces, esto sería algo que yo podría hacer a posteriori, porque por ejemplo, lo que es el revestimiento de aquí, de las paredes, sí que es verdad, que es lo que es el pino de aquí, está barnizado, está lucido, está súper chulo. Toma, para ti. Bueno, en ese espacio vamos a dar con esta otra instalación de aquí. Mira, pensé que había dado yo a la luz y no fue así. Pero bueno, como tienes tu luz suficiente como para afrontar el sol, venga, pues vamos a enseñar eso. En el bajo escalera, por eso decía yo, esta gente sacó a partir de todos los rincones. En el bajo escalera, como aquí no había un baño, pusieron un pequeño aseo. Está bien, si tú estás aquí en el salón de abajo, lo mejor. Viendo una película o lo que sea, no tienes que subir para utilizar el servicio. Y luego este espacio que para despensa y tal, tampoco está mal. Rodri, pero es que no está pegada a la despensa a donde está la cocina, hombre. Ya, pero estamos hablando de que esas casas antiguas cuando se reforman y no se toca en lo que es distribución, hay que dejar partido de los huecos. Eso es así. Mira, este hueco sí quedó chulísimo, ¿no? Muy amplio. Amplio, ¿verdad? ¿Qué te parece? Me encanta. Es un pedazo de salón, pero un pedazo de verdad. Mira, vamos a hacer una cosa, yo que estoy aquí, vamos a dar la luz. Eso es. Para dar un poco más de referencia. El espacio que tenemos es brutal. Estamos hablando que este salón se nos va tranquilamente de los 20 metros cuadrados. Jolín, un salón con 20 metros no está mal. Y además, hay una cosa instalada aquí muy interesante. Una caldera de pellets. O sea, que si yo quiero, puedo tener aquí otra caldera, a lo mejor, más moderna, con tolva automática, esta clase de cosas que se pueda controlar por el móvil, etc. o bien, tal y como está, mantener. Las ventanas de aquí también cambiaron. Pusieron estas ventanas de madera que son sencillas, pero son con contraventanas. Claro, es que al fin y al cabo es lo que digo yo siempre, si ya tengo esto instalado y son pellets y es al día de hoy con el tema de crisis energética, todo eso, de las cosas más económicas que puede haber, gastar dinero, o mejor, invertir el dinero en las ventanas puede que no sea el mejor momento porque sabemos que los materiales en la mano de obra andan muy caros por aquí, ¿no? Bueno, por aquí y por muchos sitios. Ya me contarás tú ahí en la descripción qué tal anda la mano de obra y el coste de los materiales en la zona donde estás tú. Venga, pero cuéntame, de verdad, me gusta leer los comentarios, ¿eh? Venga, pasa por aquí, vale, y así con los comentarios nos enteramos un poco de la situación que encontramos dentro de España. Mira, esta habitación hicieron en plan vestidor, la hicieron en plan closet, como se llama fuera de España, digamos, ¿no? Porque en Estados Unidos se utiliza este término, en Brasil, en muchos sitios se utiliza este término. Aquí, yo si quiero, manténgolo como está, pero claro, es algo que tienes que valorar el uso que vas a dar a la casa. Si vas a vivir de continuo, a lo mejor necesitas más espacio para almacenar ropa y tal, pues la ropa aquí no estaría mal. Está todo hecho a medida, no está mal, sino todo lo contrario. Lo hicieron con muy buen gusto y dentro de la limitación que enfrentaron al coger una casa, ¿qué tiene la distribución que tiene? Bueno, yo sinceramente, ¿cómo lo ves tú? Con puerta corredera, con puerta nueva a la entrada, con todo, yo la verdad es que veo que esta gente metió un dinero aquí e invirtió un dinero más bien, por decirlo de manera más guapa, que yo creo que vale el precio de la casa porque tal y como estaba antes, lo que hicieron por aquí, ostras, yo creo que gastaron un buen dinero, dejaron un dinero en esta planta, en la de arriba, para hacer esas cocinas, hoy por hoy, con el coste que está del material y mano de obra, la verdad es que, insisto, es un buen precio el precio de salida que tenemos de esta casa, que luego a lo mejor se llegue a un acuerdo y se ajuste un poco, eso es cuestión de proponérselo, pero de salida no hubiéramos venido aquí si no fuese realmente una buena opción de venta. ¿Pasamos fuera? Sí. Venga, vamos allá. Aquí fuera encontramos entonces la, encontramos entonces la entrada que sería la de abajo, por lo tanto, tenemos todo esto, qué diferencia de sonido, ¿no? Sí. Mira, aquí encontramos lo que sería esta entrada, entonces, se encuentra por abajo la entrada por la planta de abajo y por esta otra escalera, lo que es que subió Bani ahora hace nada, la entrada por ahí, exacto. La verdad es que, salvo lo que sería la limitación del emplazamiento, es un pedazo de casa que todos suelen buscar, que mucha gente quiere encontrar, pero que en realidad no encuentro con facilidad y la razón de no encontrar es que es fácil, esto, ahí abajo, hay, pero no por esos precios, así que mira, sinceramente, con eso de terreno que se ve desde aquí, con todo eso que se encuentra ahora hecho en la casa, reformado, yo lo único que puedo considerar sería una única cosa, tú, que estás viendo el vídeo ahora, ya sabes lo de siempre que llegamos a ese punto y lo decimos siempre, ¿qué es lo que te pedimos? Pues que nos dejes un like, que te suscribas al canal y que active las notificaciones y YouTube siempre te traiga a las novedades que nosotros ponemos para que van y esté contenta haciendo los vídeos cada vez que nos dejas de like y te suscribes, pues mira, es que no ves la sonrisa que tiene ella ahora mismo y que además a través de esto te van llegando más opciones y todas las novedades siempre y tendrá ahí siempre un inmueble que ya has visitado y que a lo mejor el día de mañana quieres volver a retomar el tema porque estás buscando inmuebles, eso que ya está visto estará ahí en tu lista de últimas cosas vistas y seguramente vas a poder coger aquí en nuestro teléfono y concertar la visita 985-089-901 de lunes a viernes de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde para concertar tu visita, ¿de acuerdo? y la visita se puede hacer de domingo a domingo cuestión simplemente de lunes a viernes coger la cita porque es una centralita y las pobres chicas tienen que descansar de saludo de domingo eso es normal los que están currando todos los días somos nosotros somos unos chiflados amantes del trabajo y si a lo mejor lo que tú quieres es pues mandarnos un mensaje salir de dudas con alguna cocina rápida ¿vale? ¿qué hay que hacer? WhatsApp Business 684-644-598 este sí nada más que nosotros lunes a viernes no, domingo a domingo nada más que nosotros estemos atentos al móvil atentos al móvil de la oficina te contestamos si no yo van y si no van y otra compañera pero contestamos siempre que se puede ¿de acuerdo? así que mira sinceramente buena casa buena zona un entorno fantástico unas vistas increíbles no se puede pedir más sí, se puede pedir precio el precio ya es bueno es que a lo mejor quiere encajar algo bueno hablamos de tu presupuesto así que sinceramente no pierdas más tiempo y llámalos ahora mismo